El Manchester United eliminó al Charlton Athletic para llegar a las semifinales de la Carabao Cup. Vamos a analizar el primer gol, la jugada se inicia con un gran pase largo de Harry Maguire hacia banda izquierda, termina recibiendo Fred que empieza a conducir hacia adentro. En ese momento, Dalot que aparece por dentro es del lateral derecho y el lateral izquierdo del Charlton, que es ese señor, no puede abrirse hacia banda porque está pendiente de esa vigilancia. Además, Blackett Taylor, que es el futbolista que viene a hacer la ayuda, está también pendiente de ese movimiento y cuando se va a girar queda muy mal posicionado, Anthony que recibe y queda colocado Blackett Taylor como si estuviese defendiendo a un futbolista diestro que va a meterse hacia la banda en vez de hacia adentro. De tal forma que cuando Anthony arma el disparo está muy lejos de él, está demasiado flotado, no puede bloquear el tiro y la jugada termina en el primer gol del partido.